lo alejo un poquito para que no se recorte la frente ahí está bien bueno entonces empezamos a grabar hoy es viernes 24 de julio del año 2020 listo que esperas lograr hoy espero perder miedo el miedo también porque si me pasa esto que yo me separé embarazada de mi segunda hija y afronté todo sola porque me separé y bueno me desvinculé del padre y después en unos años siguientes falleció el papá de los chicos yo siempre sola con los dos y bueno traté de salir adelante y siempre tuve esa sensación como de bueno de miedo a la miseria de que no me alcance la plata y a veces eso mismo hace que cuando tenía unos ahorros con por esa indecisión me daba inseguridad y al final terminaba perdiendo algunas oportunidades yo por el hecho ese de no saber decidirme de estar indecisa como llama el papá de lourdes luis el que murió si de los dos luis se llama listo y bueno después se me hace un nudo en la garganta a veces yo estoy bien estoy tranquila digamos y de repente me empieza a hacerse un como un nudo en la garganta y a veces en el pecho como que lo siento cerrado y necesito a veces como sentir más expansión en el pecho ¿Y tú qué haces? ¿Qué trabajas? mire he trabajado de muchas cosas pero ahora me dedico a la cocina a creer a mis hijos vendiendo comida pero estudié arquitectura siempre fui alguien que me gustó leer trabajé también mucho con personas un poco con personas grandes también tuve un negocio que me fue mal un montón de cosas pero siempre salí adelante dentro de todos me considero una persona fuerte ¿Y por qué no trabajaste en la arquitectura? En realidad no terminé de recibirme y estudiaba lejos de mi provincia y mi mamá se enferma de cáncer entonces yo me vuelvo y la vi descuidada la vi bastante descuidada mi mamá entonces preferí quedarme a cuidarla hasta que falleció y en esos ires y venires al final no terminé la carrera y después vinieron los dos hijos entonces como que no me en mi provincia como tuve que volver o sea no me pude reubicar laboralmente y en lo que es a los planos porque no podía firmar no tenía el título de maestro mayor de obra de la secundaria digamos de de la escuela secundaria como le llamamos acá o preparatoria como le dicen allá quizás entonces después vinieron mis dos hijos y bueno y ya me dediqué a por ahí a me gusta cocinar me encanta también y busqué algo que tenga dinero en el día rápido que pueda pagar mis cuentas y como me encanta cocinar nunca me faltaron digamos personas que me compraran lo que yo hiciera y era platita todos los días entonces me venía práctico así que y bueno bueno sigamos ¿qué más vas a cambiar hoy? bueno después siento que tengo como si tuviera que cortar algo porque por ejemplo si bien yo fui criada en un ambiente machista donde había tabú con la sexualidad es como que siento que nunca me pude liberar de eso de que digamos de que como que la sexualidad como reprimida o yo por ejemplo no pude formar pareja estable después el tema del dinero que por ahí pienso es como si hubiese tenido un voto yo digo ¿no? me imaginaba en otra vida como un voto de castidad y de de como de pobreza no sé me da esa sensación porque es como que yo por ejemplo al día de hoy todavía no tengo casa es como que no le doy importancia a algunas cosas al tener y me doy cuenta que es algo útil porque por ahí uno tiene ya un lugar estable yo ahora yo estoy alquilando y veo que cuando tengo un dinero por ahí no lo sé aprovechar bien y por ahí lo disfruto con mis hijos y bueno y queda ahí no fructifica por ahí algún ahorro o algún dinero que tenga así que es un poco eso y después con el padre de mis hijos me gustaría porque yo como que estaba muy enamorada y le hice un voto de amor y algo así cosa que ahora que tan romántico no pero ahora ya digo no como no pude ver como no fui tan como no no estaba tan despierta como me involucré con alguien así porque por ejemplo uno de mis mi hijo Francisco él tiene 18 años y es ahora está es como muy parecido a él ¿vieron? él tenía problemas con el alcohol y por ahí con las drogas mi hijo no pero tiene esa tendencia entonces yo veo veo que como que que me gustaría que mi hijo que yo pueda tener porque es un chico bueno tiene un montón de posibilidades pero veo que tiene siempre ese perfil como que vio así de que le gusta salir que le gusta esto que le con los amigos y después tengo a mi hija que sé que interiormente es muy muy linda hermosa pero es como que es un poquito agresiva a veces como que si le quiero me gustaría o sea que podamos ser más cariñosos o sea poder hacer la quiero abrazar y no quiere yo no sé si es por la edad que tiene 16 o por qué pero como que es exigente conmigo yo veo que me esforcé mucho por criarlo y y demasiado cosa que ahora que están buscando o sea pasar a su mayoría de edad no son independientes siempre están exigiéndome a mí que bueno que les provea que esto que el otro y yo trato de decirles que busquen su talento más allá de que si puedan estudiar o no para que puedan ser felices ¿no? porque mi ideal es que sean buenas personas después se verá digamos así que la relación con mis hijos es un poco ahí dificultosa por ahí no respetan que yo o sea no tengo autoridad mucha autoridad con ellos porque yo a veces les hablo pero no no como que se hacen en bloque ellos dos ni me contestan digamos así que ¿quién ha muerto que te haya querido? mi mamá yo sé que me quería aunque notaba que hacía un poco de diferencia pero mi mamá María y mi abuela Isabel mi abuela paterna ella me ayudó mucho cuando yo tenía los mis dos hijos bebitos digamos ella siempre me socorró me socorrió digamos listo ¿qué más quiere cambiar o retirar hoy? y y bueno por ahí siento un poco de tristeza en el fondo en el fondo la retiramos sí tristeza quizá me gustaría que si yo hice daño o o tuve una mala actitud me gustaría yo ahora estoy en una situación una etapa de como de buscar ser mejor ¿no es cierto? medito ahora estoy haciendo una dieta de citoxipase ¿y el príncipe te lo vas a conseguir azul o te sirve amarillo verde rojo? que sea buena persona de cualquier color me tocan personas parecidas al padre de mi hijo que son parecidas a mi papá ¿vio? entonces pero te digo le digo la verdad no es algo que me inquiete tener una pareja porque por ahí me gusta la soledad también me gustaría más que todo yo acá noté ¿no? ser un un ser pleno vivir el presente y amo amo mucho la luz pero a la vez necesito convencerme de que de que soy alguien muy valioso cometí errores en el pasado y pedí perdón ¿no es cierto? con con por ejemplo yo con el tema este del tabú de mi casa de la sexualidad tuve dos abortos entonces es algo que no no me lo puedo perdonar y a veces lo trabajo y sé que hoy o sea yo después crié a mis hijos con mucho cariño es como que me esforcé mucho porque bueno por hacer un hacer una buena madre pero es como que siempre siento que que me tengo que convencer de que soy capaz de ser no sé de ser pleno ¿no es cierto? de que no haya algo ahí en el tintero bueno ¿dónde te vas a acomodar? ¿dónde se vas a hacer? ¿dónde te vas a sentar o recostar? acá bueno entonces cierra los ojos que vamos a comenzar con un ejercicio inicial preparatorio probatorio de exploración psicoemocional ondulante de pensamientos sentimientos emociones y recuerdos porque todos tenemos emociones y recuerdos mientras yo cuento desde uno hasta cinco elige uno al llegar a cinco me dices eso que elegiste uno dos tres si era de día o de noche cuatro ¿qué está sucediendo? cinco de noche es de noche y recuerdo cuando era chica cuatro años que mi papá nos dejó solos y alquilaron una habitación y entró el hijo de la dueña del lugar intentó abusar de mí no lo logró pero sentí tanto miedo mi papá mi papá nos dejó solos y eso porque mi mamá estaba internada pero mi papá no se fue a ver a mi mamá se fue por ahí porque muy mujeriego ¿no es cierto? y he sentido muchas situaciones así de miedo de estar alerta tener que estar alerta siempre observa cuántos años tiene la niña en ese momento como cuatro ah muy bien entonces no eras tú Aurelio que si era yo no no eras tú Aurelio que si usted no estaba ahí yo no estaba ahí pero si aritmética miremos si tú eres esa niña ese pelo grande que ahora tiene en tu cabeza es el de la niña de cuatro años no no esos dientes grandes que tiene en tu mandíbula son los dientecitos de la niña no no ese esqueleto grande talla 50 es el esqueleto talla 4 de la niña no no ese forro de piel que ahora tienes talla 50 es el forrito de la niña no exacto entonces no eres la niña entonces intentaron abusar de una niña que ya no existe Aurelio entonces la niña que se hizo hace rato que la naturaleza la desintegró ya no existe Aurelio no quedó nada de la niña nada ni una gota de sangre Aurelio entonces ¿qué es lo que yo tengo? el recuerdo no más y si ocurre un derrame cerebral ese recuerdo que usted tiene se derrama y ahí si se hace se pierde todo lo de la niña no queda nada Aurelio ¿qué más tengo a la niña? la tristeza y el miedo de una niña que ya no existe va a seguir guardando esa tristeza tan vieja y ese miedo eso ya debe tener hasta coronavirus claro está que ese es un miedo si usted quiere guárdelo más tiempo pero le digo una vez eso no le sirve para nada que fuera un miedo nuevo listo es un miedo nuevo y puede que sirva para alguna cosa pero ese miedo ya tan viejo ¿a quién le va a servir? a nadie lo retiramos sí entonces con una escoba empieza a barrer ese miedo tan viejo barrelo muy bien que no quede nada y barre para el lado de allá porque a este lado tengo mi taza con el café imagínate donde a ese café le caiga ese miedo viejo ¿cómo quedo yo? todo miedoso viejoso y miedoso no, no va a arrapar para el lado de allá que quede bien limpio vea eso ya está hasta apareciendo el color ya ni color tenía de lo viejo que estaba que quede bien barrido que quede reluciente y con esa escoba que estás barriendo sí que le puedes pegar un escobazo bien pegado a ese joven eso bueno fuera de aquí ¡pum! y un escobazo listo ahora sí coloca algo bonito en ese espacio que quedó libre vea puede colocar una muñeca imaginaria grande bien bonita para la niña usted es su muñeca y la puede imaginar como quiera la puede imaginar grande caminadora que hable póngale una muñeca bien bonita a la niña me gusta más ver el río listo entonces póngale un río bien bonito a la niña y como es un río le puede poner bastantes risas a la niña porque río es la conjugación del verbo reír yo río eso póngale bastantes risas a la niña bien bonitas ¿cómo quedó? al día súper espectacular quedó muy bonita entonces ahora con esas risas de la niña vuelve a ese momento que me estabas platicando que me estabas diciendo quiero darme cuenta que sucede ¿qué está haciendo la niña? tranquila ¿está tranquila? sí ¿y está disfrutando el río? sí ah no una maravilla es que ese río que le pusiste quedó muy bonito entonces ahora con ese río tan bonito ve profunda otro momento en el que te sentiste mal hay una vecina hay una vecina nos hace desnudar a mi hermano y a mí éramos chicos y ella era más grande y yo no entendía bien pero sabía que eso no sé era raro y nos nos forzaba a que a que a estar juntos digamos el cuerpo hasta que mi mamá nos empezó a buscar y y ella y nosotros vamos con mi mamá nos vestimos y vamos con mi mamá pero eso fue una situación así que no entendía y y la chica era adolescente ajá ¿cómo se llama? no sé bueno la voy a llamar vecina vecina la voy a llamar vecina quiero hablar con ella un momentico permítele que se exprese a través de tu mente vecina ¿puedo saber a qué estás jugando con esos niños? ese juego ¿quién lo inventó vecina? lo hicieron a ella ¿y en qué consiste ese juego vecina? explícamelo porque a lo mejor yo también puedo jugar esa la sensación eso el roce de la piel que es muy normal ¿y cuántos años tienes tu vecina? más o menos tienes trece y esa niña vecina tuya creo que se llama Cristina ¿cuántos años tiene? seis yo creo ah tienes seis ¿y el hermanito? cuatro ah bueno ¿y ya jugaron? sí vístate vístate que ya ya el juego terminó dile a los niños que ya terminó el juego que estaban jugando a rozar los cuerpos así se llama ese juego roce de cuerpos bueno diles a Dios que ya la ama los está llamando chico Cristinita despídete de la vecina que ya tu mamá te está llamando me da frío eso vístate a que te quite el frío y ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal cuando mi papá era navidad y mi papá lo encerró a mi hermano para pegarle ¿cómo así que lo encerró para pegarle? ¿eh? lo encerró ¿para qué? para pegarle no yo no puedo creer no no yo no puedo creer eso yo quiero hablar con Jorge permítela Jorge que se exprese a través de tu mente Jorge es navidad dime una cosa ¿tú estás borracho? no entonces ¿cómo así? ¿le vas a dar el regalo del traído del niño Jesús a tu hijo? ¿y qué le vas a dar de regalo? siento yo necesito desquitar ¿desquitarte de qué? ¿y es que qué le hizo el niño a usted? nada a ver explica mejor que no entiendo ¿cómo así que te vas a desquitar con el niño? por lo que yo viví de chico ¿y qué fue lo que tú viviste de chico? necesidad tenían necesidad y ahora tú tienes un hijo y piensas que pegándole a tu niño ya calman la necesidad entonces ¿qué necesidades a Jorge? siento desequilibrio ajá o sea que tú quieres que para equilibrar eso tu hijo te odie y no solamente tu hijo sin embargo me quieres ¿ah? sin embargo me quieres ¿lo quieres? pues debe ser que se le olvidó lo que usted le hizo pero a la niña no se le ha olvidado y la niña se dio cuenta de que usted encerró al niño para pegarle ajá y eso afectó a la niña estaba con la golpeando la puerta porque mi mamá no hacía nada pero yo necesitaba que eso no estaba bien eso no está bien ¿te das cuenta Jorge que eso no está bien? ¿te das cuenta que la niña se dio cuenta? entonces le pide perdón a la niña perdón Cristi Cristi ¿lo perdonas por ese acceso momentáneo de locura pasajera? perdónalo fue una locura transitoria pasajera como muchas ajá entonces ¿se las perdonas todas de una vez? ¿esas locuras transitorias pasajeras? sí porque eso costará en paz entonces con esa escoba del perdón barre toda esa basura emocional esas escobas son muy buenas excelentes para barrer las produce fábrica de escobas el perdón muy buenas entonces sigue barriendo pero ya sabes que barres para el lado de allá porque a este lado está mi taza con el café me duele el pecho pregúntale a ese dolor que lo está ocasionando tu mente profunda se puede comunicar con el dolor eso es la de el no haber tenido los dos esas malas decisiones que tomé y cuál fue la mala decisión que tomaste el miedo a mi papá y al otro perfecto de no tener pues vamos a hablar con el bebé salúdalo y pregúntale que si él te perdonó por eso me pide un perdón pregúntale si iba a ser niño o niña niño pregúntale como se hubiera querido llamar Matías 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 te hago una pregunta tu mami es fea o es linda es linda y es inteligente o es tonta muy inteligente entonces dile eso a tu mamá para que ella esté tranquila ¿la perdonaste? sí entonces también dile eso a tu mamá ¿la quieres abrazar? anda abraza a tu mami mientras yo tomo café Matías ¿qué más le quieres decirle a tu mami linda inteligente? ¿qué más le quieres decirle estoy en la luz estoy en la luz entonces díselo ¿estás orgulloso de tu mamá? sí díselo no Matías ¿tu otro hermanito también está contigo ahí en la luz? sí ¿y va a ser niño o niña? niña pásala para que tu mami la salude ¿cómo te hubieras querido llamar? Alicia Anicet Alicia 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 bien saluda a tu mami ¿la perdonaste? sí y te hago las mismas dos preguntas que Alicia Matías ya tú sabes cuáles son ¿tu mami es fea o es linda? ¿tonta? inteligente inteligente o tonta inteligente entonces díselo ¿también la quieres abrazar? sí entonces abrázala tú también con Matías pues a ustedes dos les voy a pedir un regalo para su mamá un regalo de Navidad anticipada su mami quiere ser hoy muy feliz quiere ser la Cristina más feliz de todas las Elizabeth ¿qué le van a dar de regalo? mucha luz entonces envíenle ya mucha mucha luz y si quieren echar luz también para este lado donde te eso tengo la taza con mi café si le cae luz a mi café no importa llénela de luz por todas partes que quede más iluminada que un pesebre y denle también seguridad y observen que estaba causando ese nudo en la garganta y se lo desatan lo desamarran le quitan el nudo ¿cuál era la causa del nudo? un angustia un arrepentimiento era culpa arrepentimiento entonces quítenle ese nudo desamárrenlo desátenlo la mami sentía una sensación como querer cortar algo observen que era la sensación que ella tenía y se lo ayudan a cortar el linaje de mi papá lo veo aquí entonces se lo ayudan a cortar listo ya punto siguiente me críe en un ambiente machista con sexualidad reprimida bueno la mami está muy joven le faltan 40 años todavía ella tiene que encontrar un príncipe azul que van a hacer ustedes ahí ayudarle entonces regalo navidad anticipado del año entrante denle ese regalo lo que ella quiere es no 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 o ¿Listo? Punto siguiente. Tiene que ver con sus dos hermanitos, con Lourdes y con Francisco. ¿Qué consejo le dan a la mami? Suéltalos. Suéltalos. Estoy muy encima. Estar muy encima. Los ahogo un poco. ¿Y tú los ahogas un poco? Bueno, ahí tienes el consejo de Matías y Alicet. Suéltalos. Los estás ahogando un poco. Vamos al punto siguiente. Tiene que ver con la abuelita María. ¿Está por ahí? Pásenla para que la mami la salude. Cristi, saluda a tu mamá. Mamá. La extraño mucho. Pero sé que... Mi mamá está bien. Mi mamá está bien. María, ¿qué consejo le quieres dar hoy a tu hija? Que empiece a vida nueva. Los últimos cuarenta. ¿Tú qué le vas a dar de regalo? Que no tenga miedo. Entonces retírale los miedos. Ese regalo me parece bien. Retíraselos. ¿Le dejas alguno de recuerdo o se los sacas todos? Todos. Todos, todos. No le dejes ninguno. Ajá. ¿Qué otra cosa le vas a dar de regalo a tu hija? Amor. Entonces envíale mucho amor. Amorósala por todas partes, por todos los poros. Que sea la Cristina más amorosa de todos. María, tú pariste a tu hija, tú le engendraste, la conoces de sobra por todas las células. Hale un examen completo desde los pies hasta la cabeza, a ver si encuentras algo más para cambiar o retirar hoy. Para quedar estrenando, hija, para quedar estrenando Cristi, nueva. Oye María, ¿qué encontraste? Que se ocupe más de ella. Que se ocupe más de ella. Oye María, como es de fe a tu hija, ¿horrible, horrorosa es tu hija? No. No. Yo sabía que ibas a decir que no. Pues díselo, dile eso a tu hija. Mi hija, te amo. Y es un ser muy fecho. Entonces, abrázala tú también. Dale el abrazo del oso. Entre más fuerte, más poderoso. Y es un ser muy fecho. María, además de la belleza exterior, ¿qué otra belleza tiene tu hija? Que busca su paz, que es una buena persona. ¿Es buena mamá? Sí. ¿Estás orgullosa de tu hija? Muy orgullosa. Mucho. Bueno María, ¿consideras que ya tu hija está preparada para regresar y comenzar a disfrutar de sus 40? Que tiene que ser vivir más plenamente. Entonces dale la orden. Usted es la mamá y se tienen que cumplir sus órdenes. Y ella es la hija y tiene que obedecer. Dile que tú quieres que ella viva más plenamente. Hija, disfruta. Mírelo plenamente. Abre el corazón. Si tengas tanto miedo, eso ya bórralo. María, a mí me contaron que tu hija sacrificó su profesión, sacrificó su título, su recibirse para cuidarte a ti. A mí me contaron eso, yo me enteré. ¿Cómo te sientes? Gracias. Pues díselo. Gracias. María, ¿entonces ya tu hija está lista para regresar? Que no pierda la alegría. Entonces, amárrenle esa alegría por todos los poros. Que por mucho que brinque, que por mucho que se mueva, no se le caiga esa alegría. Oiga, María, ¿a Cristina le gusta mover el esqueleto? ¿Bailar? Más deporte le gusta. Ah, entonces eso. Amárrenle bien ese amor, esa alegría, cosa que por mucho que brinque haciendo deporte, no se le caiga. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí le pregunto a ustedes tres. ¿Quién se va a encargar? ¿Ustedes dos de despertar a la mami o tú María de despertar a tu hija? Decidan quién se encarga de eso porque yo no la voy a despertar. Ustedes son tres, yo soy uno, ganó la mayoría, ganaron ustedes. Eso sí, la despiertan bien feliz, bien contenta, bien positiva. Si quieren, les presto una moneda para que tienen la moneda al aire a ver quién gana. ¿Quién la despierta? Nosotros. Ah, bueno. María, tus nietos dicen que ellos van a despertar a la mami. Bueno, Matías y Alicet, ahí les dejo la mami para que me la despierten bien feliz, bien súper contenta. Gracias. 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 ¿Qué tiene? Lágrimas. ¿Y era que usted estaba llorando? ¿Y por qué? Es como una descarga. Una descarga. ¿Sabes que quedaste descargada? ¿Y cómo te sientes? Acá. Tranquila. Entonces agachese un poquito para poderla ver completa, que la estamos viendo recortada. Ahora sí. Sí. O baja un poquito el computador. O lo sube. Pero ahí está bien. ¿Ahí? Ahí está bien. Cuente pues cómo se siente. Tranquila. Tranquila. Soy tranquila, pero sentía un poco acá de dolor, un poquito yo, adentro. ¿Y desapareció? No sé. ¿Eh? ¿Desapareció ese dolor? Sí, 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 pero en el momento que estaba ahí, me dolía acá, en la parte izquierda, no sé por qué, acá. Ahora ya está mejor. Y sí, el pecho lo tenía muy apretado. ¿Y ya no? No, pero es como que me estoy acomodando. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las acomodadas felices. Sí. ¿Permites compartir la experiencia? Si le pones soborroso, porque por ahí mis hijos lo van a querer buscar. ¿Tú es la píxelo? Sí, sí, sí. Sí, un poquito, sí. ¿Tú es la píxelo? Bueno, entonces me despido, pero te voy a dar una explicación de cómo ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!